que pasa poderos que le damos de vuelta con tera ya estamos con mi guaner freya ya que está jugando últimamente con mi versaca y carayina y bueno digo vamos a estar de caña hoy a freya que por cierto no tiene nada voy a colocar bien esto a ver perdón un segundín que ponga esto bien por aquí vale perfecto y yo me ponga más arriba joder ahora que tengo bien poner la cámara bueno el tema que vamos con freya a repartir un poco y a dar un poco de caña que falta me hace esto y a ver si puedo ante nada como estoy que me comete con vale a ver si puedo ir a una de un guión no creo porque estoy en un horario muy malo bueno bueno vamos a ver el tema que tengo varias cosas para hacer y mucha cosita y quiero darle a la rápidamente y para ti para atrás así que si no me acuerdo creo que era la jota no en la caja no hasta un lado aquí checkpoint 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 de 21 22 inmediato a base y vamo para allá teleport si mientras que me llegue la cual mientras que a ver si me acertan para ir a bastión que es la instancia de deber 21 más que nada por el equipo que cae me puede caer el ser completo como me pasó con mi versaca que que me cayó el ser completo o no me puede caer el ser completo la cosa que cae con esta chula que podemos romper para encantar nuestro armamento o simplemente podemos coger un poquito más oscrimente podemos usar para venderlo la cual no sé si tengo cogida ahí está necesitas mi ayuda? sí necesitas mi ayuda? Vamos a ir A ser una de A ser una de Esto En la quest de campaña Recordad que juego En tera de maese Maese tera, eh El de El americano, a ver si me acuerdo como era Que se trata que no juego Vale 2 de 15 Bueno, vamos a matar ya que estamos Aquí te va a salir Y esta bicho Mira, mira que me ha apartado, eh Ahí, 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 ahí Dale caña ahí, dale caña ahí, dale caña ahí Dale Hay que matar 5 Dice, pues sí Bueno, hasta que mate 5 ¿Para qué era esto? Eso es para recargar Vale, eso es para saltar Ok Me acordaba, leñe Tú, mira Como revienta Como revienta La tipa esta A ver, que rayos Que no puse Pero esto mola para ese grupo Es que esta lo que mola es hacer grupo Si no Te acabo una mierda Mira así Esto sí Si no Te comas una mierda Me encanta el ganar Que es verdad Es que es muy bruta No es Eversack, eh Con su Bien Por fin Ahora seguramente me ha pillado Con el inventario lleno Bueno, no está mal No está mal Vamos 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 Abre бес Vamos Amos Vamos cabrón, deja que caiga algo, ¿no? A ver, a ver, a ver si puedo coger cosas, hombre A ver, cabrón, déjame coger cositas Vamos a coger cosas Vamos a coger, tengo aquí pociones, tengo aquí pociones de cositas para correr más Nada, da igual, que mate por mí Pero claro, si yo no ayudo, no me llevo una mierda Esto es una puta mierda Bueno, por lo menos he podido entrar a Evación, claro que me interesa, a ver si pillo una machuda o pillo cosas así Quiero jugar cositas, quiero jugar cositas Oh, me encanta que era guapo Oh, ahí, reventando Me encanta cuando recarga Wow, 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 que he pillado una nita Vale la veintidós La que tengo yo mucho mejor, pero bueno Ah, bueno, que tengo yo mucho más chica, me he metido Ah, bueno, que tengo yo mucho más chica, me he metido Oh, ahí, ya me va a dar caña esto Ahí Toma, 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 toma Y por ahora voy a coger cositas Que para algo he ayudado a todo esto Una, dos, o me está dando mierda en la quest o es a mi compañero No sé qué decir la verdad Pero en el caso me está dando arroba en una quest La vida de caña Toma, toma Toma Wow Ya, me la mamá Oh, ve Un robe Vale, está puesto para Por clase, así que tampoco pasa nada Hombre Te digo Te digo, Rodrigo Arma chachi Mejor que la que tengo Me dispara A ver Arma chachi Mejor que la que tengo Arma chachi Mejor que la que tengo Creo que me he pillado Creo que me he pillado el arma De la chachi Que se pilla en bastión Creo que ha sido eso Lo que me he pillado Y si es así Incluso por mí Porque el arma está Muy chacha Bueno, me acabo de coger la bomba Con una puta mierda Pero bueno En el caso que me he pillado el arma Creo que el arma Y es que es mejor Incluso Que la Que la propia Que la que tengo Que se barra Que coja todas esas partes Te dan el arma Te cargo A coger cosika Coger cosika Coger cosika Coger cosika Coger cosika Fijate que me das esto Claro Quiero que no llegue a encantarla Quiero que no llegue a encantar La arma que chache Ahora si tengo un poco de tiempo Cuando vayan a matar a los bichajos Aprovecho Ahí Cogiendo cositas Cogiendo cositas Cogiendo cositas Cogiendo cositas Ahí, ahí, ahí Hay que reventar el aire Hombre, tabaca pa' encima, cabrón Chache Después de esto voy a pegar un chute A la gunner que la vaya a flipar Ya verá Toma ya Corre, es que es muy lenta Con eso que la arma es muy lenta Y nos mola No mola, no mola No mola Vale Así que sacan la arma Y ya otra vez Y cuando tengo una tecla Para guardar la arma Y si la y no me la sé Pues Así muy lento Y ya ni polla Agua Yo aquí chupo Pero qué Pero qué importo Chupo experiencia Vamos Vamos, vamos, vamos No Decida por el gordo Vaya Ahí va Ahí va Toma ahí La boca La boca En la boca En la boca En la boca En la boca Yo te voy a dar Con mi gran pedazo De pistola Los asos Voy a desparramar Toma ya Vamos A por el bicho gordo Ay Este creo que era Lumpo ya Toma ahí Toma ahí Joveo Eso Todo Tío 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 ¡Sigue! 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 ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! La hago pupa, eh. Parece mentira, pero... ¡Vamos a coger cositas! ¡Vamos a coger cositas! ¡Vamos a coger cositas! ¡Claim your reward! ¡Claim your reward! ¡Claim your reward! Estoy viendo el nivel Está el 21 Pues estoy con el 23 Vamos a ver Esto me lo he pillado Pero es peor Y el de Akis es mejor que el PC2 No es mentira El PC2 ¿Por qué me jodete? Ahora me lio a que me cosilla Si pero no cabrón No lo acepta A ver si se va Hay quien lo sepa Si lo quedan ellos Un muerto Vale, me lo he pillado ¿No me lo he pillado? ¿Cómo? ¿Qué digo fácil? Ahora, ahora, ahora Uf, κada La pieza arrodura Que me va a perder La pieza arrodura Que me va a perder És menuda, eh Que algo mola Oh, fú, fú, fú Como mola, baby Como mola Como mola Esto la rompo Esto lo rompo Esto lo rompo Esta la mala La rompo Ahora hago así Hago así A la I y a la P Vamos a pasar por aquí Un, dos y tres Me pongo esto Y un, dos y tres Vale, ahora esto Un, dos y tres Tengo el ataque 1353 Me pongo el de aquí Yes A ver Muchísimo más, te digo Y cuando me encante da un peor Y cuando me encante a un peor ¿Qué pasa que te tiene? Pues a ver, incremence de Respelling Y tú te incremence de la magia From the game You know the target Chum, ba, 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 ba Claro, al más 3 me da eso Al más 6 me da eso Y al más 9 me da eso Me encanta la esta, a ver Creo que yo quiero Enchanting Le voy a poner el arma No, coño A ver A ver Enchanting No me líes Ni el recistema ¿Cómo que no me dejes encantarlo? Intentable Uh, no se puede encantar Que hijo de puta Otra arma El arma Me mueve la tela No me va a encantar el arma Que hijo de puta Supuestamente se puede encantar Ataque Eh 19 15 15 15 19 Ya Entonces es porque me ha caído el malo Me ha caído el malo Porque el bueno suele ser durado Y me ha caído el malo Por eso no me lo puedo encantar Pues Intentar encantar esto A ver A ver A ver A ver A ver A ver Como queda Ay Está fallando Ahora ha subido Ahora ha subido Ahora ha subido 1 1 1 1 2 1 1 2 Bien Eh El arma 8 Vale ya quita Quita esto un pelín más Y conservo ese Pues ya está Era Minion Nada Vale Vale Pues por ahora voy a conservar esta Porque me he dado cuenta que esta no la puedo encantar Y no me hace la pena para nada Para que quiero un arma que no puedo encantar Sino que es buena la puedo encantarla Que todo rompe que todo rompo Que todo rompo Que todo rompo Que no se me para nada Mira también puedo encantar el Brutal El Brutal Mola Me hace falta Me hace falta 3 tier 3 A ver que hace Pues ya está Bueno pues Vámonos aquí ¿Cómo era para salirse de la party? Esto es una cosa que nunca Nunca voy a saber yo Cómo salir de una party Creo que era la P A la I A la U A la I Nunca veo que me saliera de una party En serio A la V De verdad Nunca me voy a acordar Cómo salir de una party Entera Es que lo veo absurdo Pero nunca sé cómo salir De una party entera Bueno El caso que tengo el arma Mira que guapa se me ha quedado el arma Y lo mejor de todo Es que Pilla también Una buena armadura Ya me falta poder encantarla No se ve No se ve Que se podía encantar Lo guapo hubiera sido Pillarme el arma De hecho Con la vez que me pille el arma buena De aquí La dorada Y eso era Reventar Mira ya que estoy aquí Voy a poder entrar a una party Pero no sé cómo era para salir a party No me acuerdo cómo era No Party A la N Tampoco A la G No sé cómo era para salir a una party Que se me tonto Pero no sé cómo era Bueno Bueno Vamos a bajar aquí por ahí Vale Yo ahora intentaré salir a una party Como sea Ya veis que chulo Se me ha quedado Freya Con el traje EPE Y vamos a reventar Tera Así que si más ya sabéis Que leáis favoritos Y si queréis más Tera Por favor decídmelo Que yo encantado Os traigo También recordad Que tenéis una serie de redes sociales Que ahora veréis En los graditos Que ya que he cambiado El ending Bien Me ha quitado la party Perfecto Y sin más Pues ya sabéis Like y favoritos Y hasta la próxima Apoyaros Adiós Come and get it Me ha quitado la party ¡Suscríbete!